También, ¿no? Tenemos que ver otra manifestación de la violencia que tiene que ver con el acoso sexual en el ámbito laboral. Existe, hay, este acoso sexual en el ámbito laboral a muchos niveles. Primero que nada, porque aunque ya llevamos una generación de mujeres integradas en el ámbito laboral, no deja de ser una transgresión. También, muchas chicas jóvenes con las que yo trabajo suelen contarme, pues mira, yo estoy agobiada en el trabajo, tengo problemas, no se lo puedo contar a mi madre. Porque lo primero que me da hecho mi madre es, hija, déjalo, empece el trabajo. Y claro, ¿cómo lo voy a dejar? Primero de que vivo. Y segundo, para muchos de los mujeres es fundamental la conquista de este derecho laboral. Y yo creo que eso es bueno. Sin embargo, ya tenemos en esta primera transgresión castigos generales, menores salarios, diferenciación de la estructura laboral. Castigos a esto, que lo tenemos sociológicamente analizados, condiciones salariales, que estamos peleando por ello. Pero que además de esto, que es estructural, en contra de lo cual tenemos que seguir trabajando, hay otro elemento más. Cuando una mujer entra en el ámbito laboral, entra un cuerpo, entra un cuerpo de mujer, que viene además a generar nuevas relaciones y a trasladar lo que han sido esto de lo que he hablado antes, los privilegios ilegítimos, las conductas estereotipadas y aprendidas, que ahora se van a relacionar en el ámbito del trabajo. Y aquí tenemos también que analizar dos formas concretas de este abuso del poder en el ámbito laboral. Por un lado, el froncaje sexual, creo que lo podemos identificar mucho más claramente, cuando el que yo haga o deje de hacer algo trae consecuencias en mi desarrollo laboral, en mi participación en el sindicato o en lo que sea. Lo tenemos rarísimo lo que puede ser ese abuso sexual, pero a veces nos cuesta más distinguir lo que es el abuso sexual ambiental. Es decir, qué ambientes estamos creando en el trabajo, qué formas de relación estamos creando en el trabajo, qué intangibles estamos manejando en ese trabajo y qué preocupación tenemos para crear primas laborales entre compañeros y compañeras para que este ambiente tenga las mismas condiciones para que se desarrollen plenamente hombres y mujeres en el ámbito laboral y luego podamos pelear por muchas otras cosas por las que tenemos que pelear. Gracias.